Durante junio, algunos dueños de vehículos deben acudir a los verificentros a fin de que su unidad pase la verificación correspondiente y así evitar contratiempos para circular en el Valle de México. De acuerdo con el calendario de verificación vehicular, los carros que deben acudir a cumplir con el trámite son los de engomado azul y terminación de placas 9 o 0, con límite para verificar al 15 de julio de 2024, y los de engomado amarillo con terminación de placas 5 o 6, con límite para verificar al 15 de agosto de 2024. Es importante recordar que, en caso de no acudir en el tiempo correspondiente, además de no poder circular, se deberá pagar una multa por verificación vehicular extemporánea.